Hola chicos, aquí Tutu, vamos a hacer un nuevo video de Terraria y hoy seguimos con la serie de Terraria. En ocasiones anteriores... ¡Ay, me caí! ¡Uy, se estaba poniendo más rápido! ¡Uy, uy, uy! ¡Está poniendo rápido! ¡Uy! ¡No! ¡Listo! ¿Qué pasó ahí? Me agarró. Me agarró el cuello. Lo logramos. Entramos al Hard Mode. Las almas de luz y oscuridad fueron liberadas y con ello, la dificultad fue disparada. Bueno, eso pensaba yo. Eh, pero mira, ahí puedo aumentar el número de ranuras para accesorios. El muro de carne me soltó mi nuevo látigo, quien al parecer nos acompañará por un buen rato. Aunque no me di cuenta, sino hasta después de otro rato. ¡Mira este! ¡Mira este! ¡No, lo maté! ¡Lo maté sin querer! ¿Y por qué le seguiste pegando? ¡Mira este! ¡Le seguiste pegando! A ver, que es que... No me acordaba quién era. ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ey, un Mimic, un Mimic! El manto de estrellas. Si lo tiras al fulgor, se va a convertir en otra madre. ¡Mira! No me había dado cuenta que me había dado esto. ¿Qué? ¡Ah! Sí, ese de invocador. Obviamente, va el de invocador, va a buen látigo, ¿eh? A ver, realmente fue el mismo que es el infierno. Voy a ver qué sale. Ya tengo otro volado del guía. Voy a cambiarle el... El emblema... No, ya me lo dio. Y casualmente lo que quería me dio, ¿eh? El emblema... ¡Ay! Emblema, no me acordaba que daban emblemas. Eh... A mí me dio fue el de hechicero. A mí no me dio fruta. Emblema de invocador. Voy, traigo la de... De... ¿Qué? ¿De cómo se llama? De purificación. Aquí encontré el recobrador de impuestos. Ah. Tienda. ¿Qué compro? ¿Purificación? Sí, pues doy purificación. Quédaselo. Purifícalo. Santifícalo. Ahí está. Ya. Vamos a ver. Necesito oro gratis. Coger. Oh, ciente de oro. ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué madre? ¿Y 70 de oro dejé? ¡Oro gratis! Conseguimos el cobrador de impuestos. Recupere mi dinero a cambio de un espejo mágico. Lo compro por uno de platino. Es sobre el dinero ahorita. Ok, ok. Ando a un min. Le toma esto. Y por alguna razón, Christopher dijo, esto está muy fácil. Y los invocó. No, pero ya tan rápido. ¿Qué hiciste? No sé cómo conseguir un invocador de ojo mecánico. Si nos lo hacemos, ganadores. Mira, palo. No dudo. No, pero ya tan rápido. No, no. Ey, pues... Un momento. Ey, está facilón, eh. Pues sí, va a jugar en modo maestro. A ver qué tal te parece. Fuera de chiste, vieron que no me estaba pegando casi. Y no sé si se vio, pero yo no tenía la bufanda puesta a la que te da el de Oramundos. Güey, pero el problema es el que... Separemos los, separemos los. Güey, pero que me sigue a mí. ¡Ah! Me va a matar. Qué buena te lo lleves. Con palta, con palta. ¿Qué pasa con el Harmoot? Está como muy fácil. No, 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 no. Pega, pega duro, pega duro. No tengo la defensa requerida. Necesito... En una armadura de distancia, pues no sé cuál es la armadura ya del Harmoot. ¡No lo hagas, pero no! Ay, güey. Ey, yo me veo con buenas facilidades, eh. Invocadores, go. El problema es cuando se transformen. Se fueron. Nah. Al final perdimos porque se fue. No amaneció. Huyó el cobarde. Inmediatamente nos fuimos a destruir los altares de la corrupción para bendecir nuestro mundo con los nuevos minerales. Bajamos a buscar los minerales y encontré un invocador de la Reina Slime. ¡Epa! Sí, todavía. Uy, sí, espera, espera, hay un invocador de la Reina. Sí, 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 ¿lo viste? Nos tiramos a la Reina también. ¿Nos tiramos a la Reina? Matamos una segunda vez al muro de carne por un loot que le faltó a Christopher y me regaló el talismán de lava. Ya puedo hacerme las catiuscas. Y nos venimos arriba al intentar exterminar a la Reina Slime. Tiempo. ¿Dónde está? Yo quiero conseguir ya mineral, mineral santo. Mineral, ¿cómo se llama? A la madre, pregaporte. Sí, sí, sí. Y no sé cómo, no me conozco los ataques de ella. La batalla se alargó demasiado. Nos bajaba mucho y habían demasiados proyectiles. Bueno, aquí está la enfermera. ¡Qué bendición! Aprovechamos que estaba la enfermera para intentar aguantar un poco más. Yo te estoy haciendo todo el trabajo. Dale, güey. Tú puedes, aguanta, aguanta. Andate a curar. Ven y sanas de dolor. ¡Ay, güey! Enfermera, déjate. No, no, no. Vení. No, no. No, no. Pero todo fue en vano cuando Chris murió y la Reina, con un poco menos de la mitad de la vida... No, no podés, boludo. No podés. No, morí. Acabó conmigo. Quizá la subestimamos un poco. Me hice las catiuscas de lava y ahora solo me falta la tobillera del viento. Tú, con él... Ya tengo las catiuscas. Me fui a buscar un nido de arañas mientras picaba algo de los nuevos materiales. Y encontré al viejito mágico. Eh, encontré al mago. Uy, cómplame, cómplame. Digo, cómplame. Háblale algo, no sé. Dile, hola, tú ahí quieres ir. Ey, señor, ¿estás bien? Me soltaron la llave del cofre de la bendición, el de la maxmorra. No dije nada para quedarme con el loot. La eco de tormenta de deda, lo creo que... ¿Quién me deja? No dije a la eco de los falsos perros. Seguí buscando un nido de arañas y conseguí un nido de escorpiones. Al siguiente día, arranqué directo a la maxmorra a buscar el cofre sagrado. Esta maxmorra es gigante y no encontré a los enemigos fuertes que me esperaba. Esto parecía raro. Es cierto, primero hay que derrotar a plantera. Y para cuando encontré el cofre, una decepción. Ahí está, ahí está. Por fin. Vámonos, pibe. A ver. Y lo llueve. Ah, y lo llueve. Ah, ok, entiendo. No se puede abrir hasta derrotar a plantera, así que... Ah, qué basura. A partir de aquí, empecé a revisar mis cofres y ver qué objetos podía juntar para mejorar, ya que a partir de aquí debemos armarnos y estar preparados para todos los bosses. Y encontré que solo me faltan las tobilleras del viento para conseguir las mejores botas del juego. Hice la mejora permanente del maná, aunque a mí no me sirve de nada. Como les decía, necesito las tobilleras del viento, cuyo objeto solo se puede conseguir en cofres de la jungla o pescando cajas de la jungla. El tema es que Christopher ya exploró los cofres más cercanos y creo que será muy complicado encontrar uno que no esté abierto. Y no me deja más opción que ponerme a pescar. La jungla en Harmut sí está un poco peligrosa. En resumidas cuentas, pescar, 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 morir, pescar, pescar, morir. Me salían muchas cajas, pero casi ninguna de la jungla. Utilicé pociones de caja que tenía por ahí. Y terminé buscando otro lugar, porque capaz era por eso. Pescar, pescar y seguir pescando. Iba abriendo alguna que otra caja de la selva que me fuera saliendo, pero nada. No me salía la tobillera del viento. Abrí un montón de cajitas que me dieron los nuevos minerales. Ya ni picar voy a necesitar. Al final conseguí estas dos cajas y dije, si no es aquí, me rindo. La primera, un fiasco. Y ya poca fe le tuve a la segunda. Pero sí, al fin, lo conseguimos. Y no, no vuelvo a tocar la caña de pescar. Bueno, sí, pero para otra cosa. Ahora sí, tomé mis botas y mi tobillera del viento. ¿Y cuál era el crafteo? Ah sí, me falta el silbato este. Lo busqué donde debería estar y bueno, no lo encontré. Pasé un muy mal momento, no lo encontraba y creí que lo había perdido. Pero un momento, ahí estaba, lo tenía equipado. Y bien, con esto, las botas relámpago. Luego, las botas de hielo y por último, las terrachispas. Con esto, yo ya me puedo ir a dormir feliz. A partir de aquí, debemos enfrentar las nuevas amenazas. Y la movilidad será crucial.